Con este poco discreto, pero que a mí me encanta, color naranja Canyon, llega acá a la pantalla de TN Autos, la nueva Volkswagen Saavedro Cross. Cross, es decir, la versión todoterreno de esta, que es la pickup más chica de la marca. Es la tercera generación Saavedro, pero al igual que la primera y la segunda, deriva de un exitoso prócer del mercado Mercosur, el Volkswagen Gol. Acá en TN Autos, mirá, ponerte alguna imagen, ya habíamos probado la nueva Saavedro y habíamos mencionado que por primera vez tiene una trompa propia que se diferencia del Gol y del Voyage. Con estas ópticas más grandes, una parrilla más vertical y en este caso, la versión Cross, que la podés distinguir porque tiene acá su identificación frontal, bueno, incorpora todo un paragolpes con grilla inferior enorme, también con estas grandes ópticas para los antinieblas en un conjunto más tirando al estilo off-road, ¿no? Y en cuanto a lo funcional, lo que tenemos en la Cross es un despeje más elevado, ideal para andar en el campo, por caminos un poco más complicados. Y tenemos estas llantas que son exclusivas, de 15 pulgadas, con neumáticos de uso mixto, los clásicos Pirelli Scorpion ATR, que, bueno, no son santos de mi devoción en el pavimento o en el pavimento húmedo, pero son excelentes para andar por acá, por el campo, donde además el esquema de suspensiones y la carrocería en general se muestran muy, muy robustas y con un muy buen andar también. Así que el desempeño fuera de ruta en el campo es nuestro primer pulgar. Pero también le vamos a dar otro al confort de marcha, porque se desempeña muy bien en la ciudad, en los empedrados, nunca toca abajo, es inmune a cunetas, a lomos, etc. por el despeje, así que el desempeño en ciudad también es muy bueno y al tener una extensa distancia entre ejes, más que el gol y que el voyaz, el desempeño en la ruta también es de primer nivel. Así que desempeño en ruta, otro pulgar y acá me meto en una de las grandes novedades. La Cross es la única versión Savero con control de estabilidad. Aplausos, señores, ponenme unos aplausos ahí, porque además es la única pickup, contando a la Fiat Strada, su eterna rival, que tiene este dispositivo de seguridad disponible al menos en esta versión. Este control de estabilidad del ESP no se desconecta, se desconecta solamente el control de tracción para poder aplicar toda la potencia en las ruedas delanteras cuando lo necesitamos. Pero bueno, el ESP eleva notablemente la seguridad en cualquier condición de marcha y a esto se suma una dotación de doble airbag frontal, cinco apoyacabezas y cinco cinturones inerciales. Y a eso agregamos también discos de freno en las ruedas traseras y una ABS, un antibloqueo, que tiene una función off-road para que se desempeñe mejor la frenada en caminos de campo. Así que en materia de seguridad pasiva y también dinámica, impecable esta nueva Savero Cross. Ya hablamos de las diferencias de estilo de esta nueva Cross, hablamos también de la seguridad y el tercer punto que la diferencia de otra Savero, pero también de toda la gama Gol y Voyage, es que es la única que tiene el motor 1.6, no con 8, sino con 16 válvulas, elevando la potencia de 101 a 110 caballos y mejorando todas las prestaciones. Por ejemplo, acelera de 0 a 100 kilómetros por hora en 10,7 segundos y alcanza una velocidad máxima muy respetable de 173 kilómetros por hora. Es un motor más suave y que tiene mejor reacción en baja que el de 8 válvulas, por lo tanto es más agradable tanto en la ciudad como en la ruta e incluso mejora los consumos. Fijate la tablita, son consumos bastante adecuados, por lo tanto le levantamos también el pulgar a este nuevo motor, pero lamentablemente, a diferencia de lo que ocurre en la Suran y en el Fox, esta Savero no tiene caja de sexta, sino una de quinta. Una caja eficiente, pero le falta una marcha más. Esta Savero Cross viene únicamente con carrocería de doble cabina, que es lo malo, que no tiene una puerta, por lo tanto el acceso a las plazas traseras no es realmente práctico. Plazas traseras, otro pulgar, que son muy escasas en el espacio disponible y cualquiera de los tres pasajeros va a viajar mal, pero peor, obviamente, viaja el del medio. Otro pulgar es para algunos detalles de terminación del interior y si vengo para el lado de la caja, caja que tiene una capacidad interesante de 580 litros, nada mal para este tamaño camioneta, caja que tiene protector plástico y es talona marítima, sin embargo, a pesar de que frena el agua cuando llueve, permite que entre muchísimo polvo acá atrás y todo se va a ensuciar, debería tener un sistema un poquito más estanco. Recién critiqué las plazas traseras, pero por el contrario, tengo que destacar la posición de manejo por el diseño de la butaca y porque en esta versión podemos regular en altura justamente la butaca del conductor y también en alcance y en altura el volante, por lo tanto la postura de conducción es muy buena. Y también me parece interesante el último rediseño del panel de toda la gama Golf, Voyage y Chaveiro, con una consola bien ordenada, un estilo agradable y un tablero impecable con instrumentos de aguja y un display central de una gran cantidad de información y además velocímetro digital. Y en la consola tenemos como protagonista estelar esta radio con todos los sistemas multimedia disponibles y una pantalla táctil de 5 pulgadas que realmente está muy bien. Y tiene algunos otros elementos destacados en el equipamiento como el sensor de estacionamiento trasero, los espejos eléctricos, etcétera, redondeando una dotación interesante para un precio que tampoco está tan mal. Teniendo en cuenta equipamiento, motorización y seguridad, este valor de mercado actual, en definitiva no está tan mal y hace de esta Cross, que aún siendo la versión más cara de la gama, la versión más interesante de todas las Aveiro.